No hubiera ocurrido la expulsión, no hubiera ocurrido la lesión de Meribillo, yo creo que tal vez hubiésemos ganado el partido. Teniendo en cuenta los jugadores que tiene Brown, de buen pie, que no ha subido a su cancha en el segundo tiempo, preferiste quizá retroceder un poquito, ¿no? Mira, yo no. Nosotros en ningún momento pensamos hacer una estrategia para defender, salvo los últimos minutos. Pero en realidad hay que también valorar lo de Brown. Fueron por mucha gente al ataque, estaban decididos a empatar y eso a veces hace que vos te repliegues, pero no por orden de nadie, es simplemente porque ellos también tienen buenos jugadores. Pedro, ¿cómo se dio el partido? ¿Termina siendo positivo el resultado? Sí, positivo. No perder siempre es positivo y en esta instancia donde vos tenés que jugar partido revancha, creo que está bien el empate, está bien porque cómo se dio el partido y todo, ¿no? Así que esperemos que nosotros podamos hacer valer la localidad como hicimos siempre. Por lo que te escuchaba recién, es como que no te queda otra más que repregarte atrás, por la circunstancia del partido. No, yo no, si yo no juego. Bueno, ¿la táctica o los jugadores? No, es que el equipo contrario juega, el equipo contrario te ataca, el equipo contrario tiene jugadores de buen pie también y el juego te lleva a veces que tenés que estar cerca de tu arco y a veces el juego te lleva a que vos tenés que estar lejos de tu arco, pero hay que valorar también que Brown tiene buenos jugadores. Imagino que estarás preocupado para el partido que viene, como mencionás, no está Mato, no está Melibilio, ¿estandartes en tu equipo? Sí, obviamente, uno de los estandartes son ellos, pero igual, hay que entrenar y seguramente vamos a preparar el partido a partir de mañana ya para el sábado que viene. Pedro, nosotros vimos la repetición por la tele y dicen que la falta de Matos no existió, que ni siquiera hubo contacto, ¿tu opinión? Sí, así, igual sí, lo que pasa es que es la decisión del árbitro, el árbitro también decide en décima de segundo, entonces a veces decide para bien y a veces para mal, así que no, el arbitraje casi nunca, ¿no? Pero también hubo una entrada fuerte sobre Pepe y la que termina lesionando Melibilio. Pero es el árbitro, nosotros no estábamos para juzgar a nadie, imagínate, menos a un árbitro ni a nadie, pero se dio así, ojalá que si ven el video en la AFA, seguramente tal vez no lo suspenda. Muchas gracias.